Entre tu gente nuestra fuerza, nuestra sangre y tu orgullo. Entre los héroes que inspiraron, los obreros que se esforzaron y los días que brillaron. Cuando los hombres cumplieron, los pueblos se unieron. Las fechas se enmarcaron entre avenidas que te abrazaron. Como la madre que nos cuida. Desde el templo que brilla. Brillando la educación. Para toda generación. El agua que no se vende. Con amor que fluye en ella, municipal y 100% de nuestra tierra, nos parece mucho más bella. Como el futuro que te espera, junto a ese metro que te lleva. Un hospital que nos acoge. Un sueño que se logra. Con confianza en el vecino, crecemos todos más unidos. Con cultura que te invita a vivirla en familia. Vamos a correr maipusinos, en el Bueras en cada partido. 21 barrios que te agradecen y que a Maipú le dan sentido. Una generación que se revela como si recordaran la hazaña de Primo de Rivera. Por el Parque Tresponiente, hasta Primo de Rivera, con la nueva plaza como emblema. Junto al memorial que te enseña y al mercado que recuerda cuánto amamos nuestra tierra. Un camino que comienza y todos estamos caminando. Es nuestro tiempo de crecer. Acá donde yo he vivido y nunca dejé de creer. Mi viejo y nuevo Maipú. La ciudad que me hace feliz.